Ok, probando Todavía me acuerdo de ella Y lo mucho que le agradezco En la escuelita yo aprendí a escribir A leer y a compartir Mi escuelita, mi escuelita Nunca te voy a olvidar Mi maestro, mi maestra Siempre los voy a amar Mi escuelita, mi escuelita Nunca te voy a olvidar Mi maestro, mi maestra Siempre los voy a amar Soy la gente, soy profesional Tricos y carpenteros Albañiles, mucho más Todos tuvieron que pasar Por aquella amada escuela Mi escuelita, mi escuelita Nunca te voy a olvidar Mi maestro, mi maestra Siempre los voy a amar Mi escuelita, mi escuelita Nunca te voy a olvidar Mi maestro, mi maestra Siempre los voy a amar Todavía me acuerdo de ella En lo mucho que le agradezco En la escuelita yo aprendí a escribir A leer y a compartir Mi escuelita, mi escuelita Nunca te voy a olvidar Mi maestro, mi maestra Mi maestro, mi maestra Siempre los voy a amar Mi escuelita, mi escuelita Nunca te voy a olvidar Mi maestro, mi maestra Siempre los voy a amar Soy la gente, soy la gente Es muy profesional Tengo cositas, carpenteros Albañiles, mucho más Todos tuvieron que pasar Por aquella amada escuela Mi escuelita, mi escuelita Nunca te voy a olvidar Mi maestro, mi maestra Siempre los voy a amar Mi escuelita, mi escuelita Nunca te voy a olvidar Mi maestro, mi maestra Siempre los voy a amar Mi escuelita, mi escuelita Nunca te voy a olvidar Mi maestro, mi maestra Siempre los voy a amar Mi escuelita, mi escuelita Nunca te voy a olvidar Mi maestro, mi maestra Siempre los voy a amar Bueno mi gente, buenas tardes O casi buenas noches para todos Estoy aquí 20 minutos antes De comenzar el live esta noche Sí señor, casi más de una hora Voy a estar cantando Así que le voy a dar tiempo Para que usted se prepare Y llame a sus amigos Sus vecinos Los hermanos que usted conozca Por ahí de la iglesia Dígale que a las 7 en punto Hora de aquí de República Dominicana Yo voy a tener un live Donde voy a estar tocando Todas esas canciones Cantando esas canciones Que a usted le gusta Así es que vaya preparando Su lista por ahí Para que me diga Qué canción le gusta Y para que usted venga conmigo Este concierto Va a ser de mucha bendición Así es que Tengo que Entre veces venir Y cantar esas canciones Porque ya últimamente Se me estaban hasta olvidando Las canciones Son tantas 148 canciones Que he grabado Entonces hoy Vamos a hacer un recuento Vamos a repasar Un montón de canciones Así que Póngase cómodos Que yo regreso Dentro de aproximadamente 20 minutos Yo regreso Con ese Conciertazo De muchas Muchas canciones De las que usted No se le va a olvidar Como Bajo del olivar Flores para mi madre No hay tristeza En el cielo Wow Un montón de canciones más Voy a estar cantando Aquí dentro de 20 minutos Nada más Pasé por aquí Para invitarle Y para que usted Ya vaya avisándole A sus amigos Sus hermanos Sus familiares Que Eusebio Debe estar aquí En un live Sábado de la noche Espectacular Bendiciones Salud Salud Gracias.